5 58 de la mañana viernes 21 de agosto y sergio porque te levantas tan pronto y para despejarme para estudiar las piernas para empezar a preparar al día de hoy porque si a las 7 de la mañana hago el examen de conducir no sé cómo va a salir no sé qué te va a salir yo me veo preparado me lo dicen los profesores me lo dice todo el mundo pero un examen es así te puedo poner por una mala zona te puede meter por una que haya una mala calle a propósito para pillarte y te pueden tirar vale entonces entonces yo voy a eso hacerlo lo mejor que pueda y seguramente pienso que apruebe pero nada hemos tenido que bajar quiero un bar porque nos han dado sitio para el tercero entonces hay que esperar ahora unos 40 minutos así 45 minutos hasta que nos muestran nosotros ya me veis estoy aquí en la estación ya de tren hemos cogido el ave os preguntaréis sergio que tal el examen chicos ahora os voy a contar un poco más pero malas noticias he tenido una falta de eficiente y cinco leves ya os digo yo soy una persona que me gusta mucho ser crítico conmigo mismo y cuando haces una cosa mal haces mal soy totalmente responsable examen que he hecho que el examinador me ha metido por una zona muy mala sí que la hora era una punta a las 8 y 20 y salir a todo el mundo y no trabajar también eso es una excusa suficiente como para decir eso es un examen por eso no vale cuando te cometáis un error tienes que admitir de vuestros errores y decir vale soy el responsable de esto voy a luchar yo por conseguir corregir esto y si no intento ahora yo intentaré en las siguientes veces y lo aprobaré acabamos de llegar y fijaros estamos literal en medio de la nada ya veréis todo esto por la noche pero esto va a ser una barrería vale bro ya sabéis que todo esto es gracias a jim shaylor que se portan un montón muy bien con los atletas yo ya os digo que llevo más de un año con la marca y confiaron en mí desde que pegué el primer boom en enero 2010 fue 2019 confiaron en mí desde entonces hemos ido trabajando hemos hecho un montón de experiencias juntos y ya sabéis chicos mi forma de que podamos agradecerles todos a jim shaylor por las cosas que hacen por la marca el mensaje que transmiten y todos los algunos que tienen es que lo sigáis por instagram y que si quise un poco la tienda abajo en la descripción tendréis la primera línea la descripción de la tienda para poder mirar cualquier producto para mirar si necesitáis ropa de deporte o de gmail lo que sea ya lo tenéis y inserior puntocom ya veis que es una marca de calidad que puedes confiar y que el ambiente es increíble esto es la piscina como veis está aquí el agua la piscina jacuzzi que tenemos por aquí voy a intentar mojar la cámara jacuzzi y fijaros lo que tenemos aquí hoy una sauna no voy a meter la cámara que se me va a empañar pero os quiero presentar a alguien que vais a tener un chasquido y que quiero que os cuenteis un par de preguntas porque quiero que veáis como se puede vivir realmente siendo vegetariana quiero presentar aquí al atleta y inserior jesica una auténtica crack para los que no la conozcáis atleta y inserior desde hace más de un año vegetariana hace calistenia podéis seguir sus redes sociales por abajo en la descripción y quería preguntar la que tengo aquí en la casa y la tengo aquí en persona quiero que os cuente cómo es vivir siendo vegetariana la primera pregunta que te voy a hacer es cómo empezaste con todo esto del vegetarianismo si fue una decisión que te influyó en tus padres si tus padres también son vegetarianos hola chicos encantada de estar aquí y nada bueno sergio me cae de puta madre es muy majo eh el tema pues a ver lo primero de todo es que mis padres no son vegetarianos nadie de mi familia no es o sea yo soy la única tanto por parte de mi madre como por parte de padre yo soy la única que soy vegetariana y bueno todo empezó por el tema de bueno pues el amor hacia los animales o sea yo amo a la naturaleza amo los animales y era lo típico de que pues defiendes a los perros para que nos maltraten antitaurina no me gusta que maten a los toros igual que un día me pregunté estoy contra todo eso pero como animales y esos animales los maltratan igualmente entonces dije es un poco hipócrita no por mi parte el defender a unos animales y comerme a otros y entonces poco a poco pues decidí dejar de comer animales porque no ya no era o sea no me sentía bien lo intenté un par de veces hasta que llegó un día que comía y me sentía tan mal que no podía llegar no me lo disfrutabas no no es que es eso sabes que incluso lo pasaba mal luego me sentía súper mal y pues nada pues eso pues dejé de comer empecé primero dejando la carne además yo sólo comía pavo y pollo por el tema del fitness y tal estaba comer carne con menos grasas y pues nada pues eso pavo y pollo me lo quité y luego ya por último tardé dos o tres meses me quité el pescado está ahí hasta ahora pues esa fue la transición empezaste con pavo y pollo luego ya te llevaste sólo con pescado y con el pescado ya te fuiste ya sólo a verduras no exacto a verduras legumbres y eso desde hace cuánto fue todo ese proceso pues en enero hace dos años que dejé la carne completamente me lo propuse para principios de 2019 o sea en enero de 2019 dije se acabó y después ya en marzo o así dije tampoco pescado ejemplo ahora yo una de mis comidas favoritas trampa por ejemplo es comer una hamburguesa de angus o una pizza con bacon y tal esas cosas como las llevas vale sinceramente o sea hay unas comidas trampa las puedo hacer igual es decir las puedo hacer igualmente porque la hamburguesa que tú te la comes de carne yo me la como pues vegetariana o vegana la vegetariana pues tendría también huevos o leche y la vegana que os aparece realmente parece carne que se llama la beyond meat sí o sea es que parte carne literalmente o sea incluso si el sabor es sí 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 o sea yo me pido la vegetariana porque es que la vegana se parece tanto a la carne que me da como esta cosa me da como me da como cosa comiendo te lo juro y no sé la otra como sabe más a verdurita pues me la pido sabes y nada o sea que las puedo hacer igualmente y cuando voy pues pues yo que salte de pizza me pido una pizza lo que sea pues me la pido de queso de verduras así yo de lo que me informé con el tema del vegetarianismo como que hay gente que lo puede dejar como tú por el tema de ética con los animales también hay bastantes personas que lo hacen por el tema del medio ambiente que la industria cárnica es de las que más contaminan del mundo muchísimo y luego otras personas que lo hacen también ya por la dieta a nivel de salud tú realmente has notado algún tipo de mejora nivel de funcionalidad o de sentirte mejor o algo cuando comías carne ahora son de esa mejora ese cambio al dejar de comerla yo sí en el sentido de que al comer más verdura también me sacio mucho más porque a lo mejor sí que tengo que comer más cantidad de verdura pero me sacio mucho más y realmente hicieron muchas menos calorías vale ya son otro tipo de calorías menos grasas y tal y no sé o sea me siento yo lo que más no es que me siento como más ligera cuál es tu comida favorita ahora es decir es que me muero cada vez que tengo que comer esta comida cuál es zanahoria hummus y gazpacho es que me gusta mucho o la paella también de verduras es que no podría elegir una cosa te la compro la paella a mí la paella de verduras me gusta también bastante está muy buena está muy buena bueno pues aquí tenéis a jessica una atleta de puta madre está aquí con nosotros en la villa de gym sailor quedaos hasta el final del vídeo vamos a ir conociendo a todo el mundo aquí tenéis a jessica gracias jessica por estas preguntas y seguimos viendo por los piratas chicos vamos a seguir el vídeo por aquí ha sido un día muy intenso ya veis primer día en la gym sailor house mañana tendremos más cosas aquí están estos dos que vamos aquí dormir en la terraza tengo que decir una cosa que nunca se duerma nadie con martín es un mentiroso de la escala de richard de 9.5 o sea mira si os hacéis una idea de un despertador humano os lo presento lo tenéis aquí alias fuerza explosiva lo podéis contratar y correla bueno chicos ya veis vamos a vivir vamos a descansar y mañana más cosas espero que os haya gustado mucho el vídeo es así votando suscríbete al canal y os veo en el próximo vídeo si no se me cae la cámara hasta entonces os vigilo de hacer el cambio adiós